Tauro más dragón igual a los taurinos no les gusta correr riesgos. En el fondo, tienen muchos temores y ansiedades, casi todos los cuales también tienen que ver con una necesidad de seguridad, pero los dejarán de lado y lucharán persistentemente por lo que creen. Esto no es un signo particularmente aventurero. Tauro prefiere construir sobre una base existente en lugar de aventurarse en los confines de la vida. A pesar de sus ansiedades, los taurinos suelen parecer frescos y confiados en el exterior. En el amor son uno de los signos más románticos del Zodíaco Occidental, aunque también son uno de los más retraídos. Hay doce signos de Tauro en la astrología primaria, uno para cada uno de los doce signos del Zodíaco Chino. Donde se encuentran el este y el oeste es donde comienza el Zodíaco Primordial. Todos los signos de Tauro tienen los rasgos y valores centrales de Tauro, pero cada uno está aumentado de manera diferente por el signo del Zodíaco Chino que lo acompaña, que desempeña un papel más subconsciente en el enfoque consciente de la vida del Zodíaco Occidental. Serpiente de Cascabel. Fuertes, concentrados y orgullosos, los nacidos bajo el signo del Zodíaco Primigenio de la Serpiente de Cascabel tienen un impulso insaciable y una ética de trabajo incansable. Pocas personas pueden mantenerse al día con su energía, e incluso menos pueden igualar su persistencia. Ellos también lo saben, y la mayoría de las Serpientes de Cascabel esperan ser respetadas debido a su poder inherente y al éxito obtenido. A los miembros de este signo les gustan las cosas bonitas y quieren vivir la buena vida. Una casa grande y hermosa encabeza la lista de prioridades de Serpiente de Cascabel seguida de un montón de cosas bonitas para mostrar. En verdad, están un poco demasiado impresionados por los programas de riqueza y estatus. En el fondo, lo que realmente quieren es respeto y adoración, pero ellos saben de manera inherente que acumular dinero es la forma más fácil de impresionar a los demás y que son bastante hábiles para hacer eso. Las carreras son a menudo el punto focal de la vida de una Serpiente de Cascabel. Trabajadores fuertes y capaces, también son líderes de grupo efectivos y se desempeñan mejor cuando están a cargo. Muy a menudo, aunque intentan asumir grandes proyectos por sí mismos. No es que no confíen en nadie más para hacer las cosas, sólo saben que son capaces de hacerlo todo. Esto generalmente significa que se sobrecargan a sí mismos y eventualmente se atascan y se queman. Las Serpientes de Cascabel deben aprender a usar sus habilidades de liderazgo inherentes para delegar responsabilidades. Pueden lograr mucho más logros a largo plazo al usar su encanto e influencia para convencer a otros a unirse en su causa. Los miembros de este signo son increíblemente tercos y tienen una reputación bien merecida por ser inflexibles. No son tiranos, pero tienen altas expectativas de los demás, aunque nunca esperan más de los demás de lo que ellos esperan. Al igual que su homónimo animal, los nacidos bajo el signo de la Serpiente de Cascabel no son muy tolerantes con los que los cruzan. Sin embargo, casi siempre le darán una advertencia antes de que se pongan en pie, y esa advertencia debe ser atendida. Cuando se les presiona demasiado, pueden arremeter de manera rápida y feroz. Una Serpiente de Cascabel enojada puede ser extremadamente peligrosa. Las Serpientes de Cascabel necesitan tener algo más grande que ellas mismas para vivir. Sin un propósito más elevado en la vida, los miembros de este signo orientado hacia el futuro perseguirán la riqueza, los logros, el estado o el poder. Si siguen este camino, terminarán sintiéndose vacíos cuando finalmente se detengan para descansar y disfrutar de sus logros. Encontrar un propósito más grande en la vida para poner sus talentos y energía será un gran propósito de vida para este signo. Compatibilidad, amor y amistad. Las Serpientes de Cascabel son adectas socialmente, pero son un poco selectas sobre cuándo y dónde serán sociales. Parece que conocen a mucha gente, pero la mayoría de estos conocidos son contactos para negocios. Sus verdaderos amigos son como una familia para ellos. Las Serpientes de Cascabel mantienen a su familia muy cerca de ellas. Aunque disfrutan de estar con las personas, pueden centrarse demasiado en el trabajo o los logros. Cuando esto suceda, es probable que se enreden en la creación de redes y en las conversaciones en lugar de desarrollar amistades reales. Los nacidos bajo este signo son personas apasionadas, y esto se puede ver en sus relaciones. Finalmente, las Serpientes de Cascabel se centrarán en las relaciones a largo plazo y la vida familiar, pero no de inmediato. Es probable que los miembros de este signo de orgullo y confianza jueguen en el campo más temprano en la vida y tengan muchos admiradores para elegir. Al principio se sentirán atraídos por quien más alimente su ego, pero eventualmente se enamorarán de alguien que los desafíe tanto como se desafían a sí mismos. Carreras y metas. Los nacidos bajo este signo son buenos con el dinero y saben cómo hacerlo. También saben cómo ayudar a otros a lograrlo, lo que los hace muy buscados en el mundo de las finanzas y la recaudación de fondos. Las Serpientes de Cascabel son muy buenos asesores financieros, corredores de bolsa y banqueros de inversión. No todas las carreras estarán tan directamente centradas en el dinero, aunque la mayoría de las Serpientes de Cascabel no serán felices a menos que tengan algún sentido de logro en su trabajo. A los miembros de este signo les gusta ganar de una manera u otra. Este es un signo de progreso y logro. Los miembros de este signo son capaces de tener éxito en cualquier campo, aunque a menudo eligen alguna forma de negocio ya que es la forma más directa de obtener un éxito reconocible. Se destacan como personas de negocios en general, pero especialmente como directores gerentes, directores sin fines de lucro y, en particular, directores de publicidad. Tenga en cuenta que el director generalmente sigue a cada título de trabajo. Eso es porque las Serpientes de Cascabel hacen mejor, y son más felices, cuando están ejecutando el programa. También son buenos empresarios, aunque este camino puede ser el camino más rápido para agotarse al enfocarse demasiado en el trabajo y no lo suficiente en el resto de sus vidas. Gracias. Gracias.